Darle continuidad a lo bueno que a mí se produce y ampliar los servicios que el Tribunal Superior Electoral les otorga a la población. Y uno de los asuntos que dejaron concluso, que nosotros lo tomamos de manera inmediata, es lo que está ocurriendo hoy. Por eso se está entregando casi 500 certificados a los participantes de ese diplomado. Agregó que ambas instituciones han realizado una alianza estratégica a los fines de entrenar y capacitar a los miembros y dirigentes de los partidos, así como a la población en sentido general en materia contencioso electoral.